¿Qué es la Policía de la Provincia? De cómo funcionan estas pistolas, que en este caso fueron probadas en el cuerpo de uno de los propios agentes de la Fuerza de la Policía de la Provincia. Este tipo de armas, que son no letales, terminarían la discusión, aseguran, de lo que es el gatillo fácil, porque también aseguran que lleva a una cámara incorporada que graba 120 segundos a partir de que el policía la desenfunda, por lo que también mostraría en qué tipo de contexto se decide usar este arma, las pistolas, las Tizer. Bueno, ahí estamos viendo una vez más el momento en el cual le disparan a un oficial de la policía, que queda absolutamente inmovilizado y cae al piso, no cae seco porque están dos agentes policiales sosteniéndolo uno de cada brazo, pero si no por su propia fuerza, caería desplomado sobre el piso el agente que estaba probando en su propio cuerpo este arma que es la pistola Tizer. Claro, y esto es justamente la reacción que genera. Vamos a hacer contacto en este sentido con Armando Nicolás Faraoni, que es el subsecretario de Tecnología y Equipamientos del Ministerio de Seguridad, para pedirle cómo le va Faraoni, Maxi Belén, los saludamos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Maxi Belén, para usted y para toda su audiencia. Gracias por atendernos, funcionario. Bueno, para conocer un poco su postura de por qué Santa Fe sí debería implementar este tipo de armas, hay voces en contra, voces a favor. ¿Por qué creen ustedes que es una buena herramienta para la policía esta? Creemos que es una muy buena herramienta para tener un uso gradual de la fuerza. ¿Por qué vamos a estar utilizando un arma de fuego si solamente con un shock eléctrico podemos reducir a una persona? Ahora, está bien, esto no es para cualquier tipo de situaciones, sino es especialmente para aquellos atacantes que están bajo efecto de estupefacientes o que están por ahí con una psiquis alterada, y bueno, para eso se utilizaría. También hay que tener en cuenta que la gente que la utilice tiene que estar muy bien capacitado, tiene que tener mucho temple y saber discernir en qué momento utilizarla y en cuál momento no, por supuesto. Para Oni, ¿de qué distancia se debe realizar el disparo o el gatillaje hacia la persona que uno intenta inmovilizar? La que estamos viendo en pantalla es entre 5 y 7 metros, se disparan dos dardos que genera un arco voltaico de una tensión de 50.000 voltios, pero de una intensidad de corriente de apenas un par de miliamperes. ¿Qué ocurre con esto? Esto, por ahí, se malinterpreta que el voltaje hace a la letalidad de un artefacto eléctrico. Sin embargo, hemos visto bobinas telas tocadas por un niño donde apenas se le erizan los cabellos, y eso tiene que ver más la letalidad con la intensidad de la corriente que con la tensión propiamente dicho. Y esto es un arma totalmente segura, y permíteme que te agrego esto, es tan segura que hasta puede ser disparada con una persona que tiene un marcapasos, porque la intensidad de corriente es menor que la que tiene un desfibrilador que utilizan los efectores de salud o que puede haber en cualquier organización gubernamental. Le iba a preguntar eso. Primero, ¿qué siente una persona que es impactada por un arma Taser? Y después, ¿sí puede haber alguna secuela para algún grupo de riesgo de esta pistola? Que por lo que usted ya me adelantó, no, en principio. No se conoce en caso de secuela por algún impacto de arma Taser. No, no hay, a ver, el efecto que produce es un arco voltaico que lo que produce es una contracción de los músculos motores. Por eso se produce, fíjate, una rigidez y automáticamente la persona cae. Se puede ver ahí en la demostración que ustedes estaban pasando al inicio de la transmisión. Sí. Ahora, hay que tener algunos cuidados con este tipo de armas. ¿Por qué? Porque como produce un bloqueo motor, si uno lo dispara contra una persona que está en altura, la secuela va a ser por la caída. Pero no por los efectos eléctricos del arma en sí misma. Además, es un arma muy segura. Muy segura en el sentido de que tiene elementos de auditoría, porque tiene una caja negra que permite guardar en el dispositivo, como la de los aviones, por ahí el que ve My Day o alguna serie de National Geographic. Bueno, es igual, queda totalmente registrado en el momento que se desenfunda, cuando se dispara, el voltaje que se emite, la intensidad de corriente que recorre por el cuerpo del agresor. Sí. Pero además de eso, para darle un elemento más de seguridad y por ahí para que el personal trabaje tranquilo y para también evitar por ahí si hay algún abuso en este arma, el agente de seguridad lleva una body can en el pecho, una cámara corporal, que graba, está siempre grabando 120 segundos permanentes. Sí, eso lo comentábamos. ¿No es cierto? O sea, hacia atrás. Cuando el arma se desenfunda, siempre arranca desde esos 120 segundos. Entonces eso permite poder ver el contexto en el que el arma fue desenfundada y utilizada. Sí, justamente eso lo comentábamos. Le queríamos consultar con respecto a la rigidez del cuerpo. Desde el momento que se dispara esto, ¿cuánto tiempo el cuerpo queda así en ese estado? Y si es necesario que el disparo sea de la cintura para arriba, si es exactamente lo mismo que sea en cualquier parte del cuerpo. Digo, ¿hay alguna recomendación a aquella persona que sea instruida para manipular este tipo de armas, las tasers? No, el disparo se realiza generalmente en el torso. O sea, tiene dos miras láser que se apuntan, apunta dos puntitos al cuerpo y bueno, se dispara una en el torso o en la espalda, depende cómo tengas al agresor, ¿no es cierto? Y lo que produce es una rigidez muscular durante 15 segundos. O sea, la pistola está asenteada para descargar nada más que 15 segundos y ese es el tiempo suficiente para poder reducirlo. Subsecretario, la última. Las críticas que se le hacen es que es una herramienta o un arma de tortura. Las voces que van en contra de la Taser. Algo para decir al respecto. Está claro que no se puede usar en cualquier contexto, en una persecución policial en donde hay un delincuente armado con arma de fuego, bueno, podés obviamente repelerlo con una Taser, no es para esos casos como explicaba. Pero ¿puede favorecer algún método de tortura esta pistola, como dicen los detractores de la Taser? Puede ocurrir un mal uso, por supuesto, pero con la capacitación que se le brinda a la gente policial, más las herramientas que te acabo de decir de supervisación, que son en la caja negra y la grabación que queda en tiempo real de la bodycam, se puede esclarecer si se actuó correctamente o no en el caso del hecho, ¿no es cierto? Bien, clarísimo. Le agradecemos mucho por este contacto, por las explicaciones, y bueno, sin dudas que vamos a seguir de cerca a ver qué es lo que ocurre en la provincia de Santa Fe para tener conocimiento si llegan finalmente. Gracias, subsecretario. Muy amable. Gracias a ustedes. Muy buenas noches.